1, 2, 3, 4, sigue, vamos, no se puede tocar los cortes, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, eso es, seguimos, vamos a sobrepique, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos, agárreme el balón, por favor, vamos, dale, agarra la pelota, 1, 2, 3, 4, no caiga antes, una pierna acostada y la otra de apoyo, dale, 1, 2, 3, 4, dale, vamos arriba ahora, la pelota va arriba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos, que le falta una, 1, 2, 3, 4, listo, cambio, GoPro para video.